Un saludo muy especial a todos los seguidores de Red Digital Noticias en el departamento del Caquetá y a quienes nos ven en todo el país, aquí desde la ciudad de Florencia les contamos que hoy se presentó un atentado contra la caravana del gobernador del departamento del Caquetá, Arnulfo Gasca. Esta caravana que se encontraba de visita en el municipio de Solano, al sur del departamento del Caquetá, en el regreso de esta caravana hacia la inspección Penella, ya de salida hacia la ciudad de Florencia se presentó este ataque por parte de hombres armados, en el cual resultaron dos agentes de la policía muertos, desafortunadamente, y tres agentes heridos que llegaron aquí a las instalaciones de la clínica Mediláser. Esas personas pues fueron atendidos por los paramédicos de este lugar y se encuentran bajo la atención de los especialistas de la clínica Mediláser a esta hora. Posteriormente se presentó la llegada de un cuarto agente de la policía también herido en estos hechos, pero pues gracias a Dios llegó caminando y por sus propios medios ingresó a la clínica Mediláser. Los policías que salieron afectados durante este ataque son el capitán Juan Sebastián Prado, quien presenta aturdimiento en el oído derecho y su estado de salud es estable. El patrullero Miguel Ángel Ochoa García, quien presenta aturdimiento por onda explosiva, quien se encuentra consciente y orientado. El patrullero Jiménez Ramírez Oscar Iván, quien presenta trauma cráneo encefálico y le van a realizar una craneotomía con soporte ventilatorio y se encuentra en estado delicado. También el patrullero Cante Salinas Leonardo, quien se encuentra con esquirlas mínimas en la tabla cerebral y cara y quien se encuentra en valoración maxilofacial. Desafortunadamente les informamos que los agentes de la policía que resultaron muertos en ese atentado son el patrullero Echavarría Velasco William y el patrullero Bernal Espitia Miguel Ángel. Por otro lado, les informamos que el gobernador del departamento del Caquetá y todos los miembros de su equipo de trabajo fueron retirados o sacados del lugar vía aérea y ya se encuentran en la capital del departamento del Caquetá. La caravana, donde vienen todos los vehículos que venían haciendo este recorrido, no ha llegado a la inspección de la Unión Penella y no se sabe hasta el momento cómo vayan a salir de ese lugar todas estas personas. Los miembros de la Fuerza Pública ya están realizando todas las acciones para garantizar la seguridad también de todas estas personas y los vehículos que realizaron toda esta caravana hasta el municipio de Solano. Esa es la información que les entregamos. Recuerden que para más información nos pueden visitar en reddigitalnoticias.com. ¡Gracias!